Los meteorólogos responden, ¿cuándo a llover en España? El inicio de la primavera meteorológica está siendo desalentador para todos aquellos que anhelan la llegada de las lluvias. La pregunta es obligada, ¿tendremos que esperar mucho para la llegada de las lluvias? La meteoróloga Irene Santa, lanza su pronóstico en el tiempo es. De momento en la semana actual, las escasas lluvias se van a limitar al extremo noroeste de España. Galicia, Asturias, País Vasco, Cantavira, Navarra, La Rioja y Castilla y León registrarán precipitaciones de escasa intensidad durante los próximos días. El día con lluvias más persistentes podría ser el domingo. Los modelos a medio plazo no acaban de ofrecer motivos para la esperanza. Marzo acabará siendo poco menos que catastrófico. En palabras de Santa, y tampoco se espera ninguna alegría a inicios de abril. Todo apunta a lluvias normales o por debajo de lo normal según la zona en las próximas semanas. Los modelos predictivos no permiten aventurar si lloverá en Semana Santa. Se limitan a marcar tendencias. Y estas son más de lo mismo, temperaturas por encima de la media, sobre todo en Andalucía y Castilla-La Mancha. En cuanto a las lluvias, podría ser más seca de lo normal en Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. ¡Gracias! 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 Gracias.